Somos caminantes, con la vida por delante y con arte Busca la mejor manera pa' escaparte Con una sonrisa no dejes que nadie te hable, te cuente maldad Somos caminantes, con la vida por delante y con arte Busca la mejor manera pa' escaparte Con una sonrisa no dejes que nadie te hable, te cuente maldad Somos caminantes en busca de la aventura Somos mochileros que comen de la basura Sin censura, solo con ternura Juntas caminamos al borde de la locura Momentos vividos que me hicieron más segura Mientras me conozco voy resolviendo mi duda Teniendo mi arruga, huyendo de la fuga Cantando en un tramo y demostrando mi bravura Dejando huellas, gastando suelas, conociendo gente nueva, buena Van compartiendo sus ideas fuera, apenas no, no problema Camino con el puño en alto, por mí, por ti, por todos mis compañeras Sigo andando, pisando los charcos manchadas de barro Dejando mi rato, soltándome el pelo Conozco lugares, los rayos del sol penetrando Más campos que pares, que trajes, que tal este blog que te está escuchando Libre de mente, vive el presente, vive tu vida Estamos caminantes con la vida por delante Con arte, busca la mejor manera pa' escaparte Con una sonrisa no dejes que nadie te hable Te cuente maldades Caminantes con la vida por delante Con arte, busca la mejor manera pa' escaparte Con una sonrisa no dejes que nadie te hable No somos tan buenos ni llevamos tanto tiempo Estamos viviendo de nuestros cuentos ¿Quién me va a decir que vendería mil quinientos? Un disco nuestro, alente al primero Jugu canta hacer discos como si fueran galletas Cantando en furgonetas, la vida me respeta Hemos regalado mil millones de maquetas Levanta la cabeza Las mijitas que te muestran el camino del que vengo Van tus recuerdos, ven a cogerlo Dime que no sientes que el sistema hasta estás preso Hagan loro sexo, hagan no ni hueso Caminantes con la vida por delante Caminantes con la vida por delante No te dejes engañar Caminantes con la vida por delante No te dejes engañar 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 ¡Gracias!